Carlos Ozuna en concierto El Teatro Ángela Peralta vibrará con la voz del tenor mazatleco acompañado por la Camerata Mazatlán bajo la batuta del maestro Percival Álvarez Carlos Ozuna con boleros y música romántica de la época de oro Viernes 17 de julio, 8 de la noche, Teatro Ángela Peralta Boletos en Cultura Mazatlán y Taquilla del Teatro